curar enfermedades con magia negra budi macumba es una de las mejores soluciones para aliviar esas personas que la medicina no le encuentra solución para sacar esa persona del vicio para sacar esa persona del juego para quitar todas las enfermedades como le digo que la medicina no le encuentra solución con magia negra yo le garantizo de que le regreso la salud a usted le regreso la salud a su familiar a su mamá a su papá a sus hermanos a su amigo a sus primos saco a las personas del vicio de la drogadicción del alcoholismo del juego y les cambio la vida para siempre esa enfermedad avanzada que tiene tiene una solución esos dolores que le aquejan esos dolores de cabeza extraños que no lo dejan dormir que no la dejan dormir que no dejan tener una vida plena que no dejan que usted pueda seguir con su vida adelante se pueden solucionar se pueden aliviar aquí está la solución y yo lo voy a hacer mi nombre es francisco abierto red garcía y en mis manos está el poder de que su vida mejore de que la vida de su familiar mejore de sus amigos de sus conocidos de esa persona que está necesitando a gritos una ayuda que está necesitando que usted tome la decisión y le cambia la vida para siempre usted amigo o amiga que está viendo este vídeo y si es usted la persona que está padeciendo esa enfermedad o que está pasando por ese por ese círculo de la drogadicción de del alcoholismo de verdad que yo voy a ayudarlo y yo no lo voy a dejar solo yo voy a tender una mano para sacarlo adelante para sacar adelante y recuerde que toda enfermedad tiene una solución y aquí está aquí está la solución y en mis manos está el poder para poder hacerlo invitándolos para que me escriban a mi correo electrónico a mi única línea nacional e internacional más 57 3 14 6 33 28 43 un mensaje una llamada una visita a mi consultorio cambia su vida para siempre la vida de su familiar la vida de su amigo de su conocido y recuerden que aquí el único límite es su imaginación